Nuestra música cubana Un reencuentro con las grandes voces de Cuba Con acento cubano Muchos grandes han cantado nuestra música cubana Con sus voces han honrado nuestra bandera cubana No olvidaremos sus nombres, siempre los recordaremos Con acento cubano Nuestra música cubana Grandes éxitos del dúo Los Compadres Tu sonrisa más te adorna la belleza que Natura puso en ti Cuando te vio nacer así tan femenino Qué linda eres muchacha Los Compadres es un emblemático dúo cubano Reconocido mundialmente por la fina mezcla de sus voces Y su manera particular de interpretar el son Constituyó un fenómeno de popularidad en Cuba y en el mundo Con giras a varios países llevando la música cubana tradicional El dúo Los Compadres surgió durante una presentación en 1949 Cuando Lorenzo y el resuelo se vio en la obligación de sustituir a María Teresa Vera Y para ello buscó a Francisco Repilado Con quien había trabajado ya en el Cuarteto Atoí A finales de los años 30 El dúo en su formación original estuvo compuesto por Francisco Repilado o Compay II Ya que hacía la voz grave del dúo Y Lorenzo y el resuelo o Compay Primo Aunque para las presentaciones se reforzaban con bongó, con trabajo y guiro En 1953 Compay II sería sustituido por Reynaldo Yerresuelo Conocido como Rey Caney y hermano de Lorenzo Disfrutemos de las más emblemáticas canciones de este popular dúo cubano Preparé en candela Pa' afinar los cueros Preparé en candela Pa' afinar los cueros Todos los rumberos Que quieran gozar Que traigan los cueros Para Guarachaca y Candela Preparé en candela Pa' afinar los cueros Preparé en candela Pa' afinar los cueros Allá en el baterí Yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta Caramba, con que mayor alta y candela Preparé en candela Pa' afinar los cueros Preparé en candela Pa' afinar los cueros Este es mi rumbón Este es mi rumbón De ritmo caliente Sabroso y dulzón Que alegra a la gente Preparé en candela Preparé en candela Pa' afinar los cueros Preparé en candela Pa' afinar los cueros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eran las voces del dúo Los Compadres, preparen candela. Escuchemos ahora al dúo Los Compadres, el vendedor de agua. Un juguito para ti. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar. También para cocinar, la traigo pura y limpia. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar. También para cocinar, la traigo pura y limpia. Cacerita vendo agua. Ay, casera yo vendo agua. Cacerita vendo agua. Yo la traigo en el pipote. Cacerita vendo agua. Yo la subo al quinto piso. Cacerita vendo agua. San Isidro el labrado. Cacerita vendo agua. Ay, casera yo vendo agua. Cacerita vendo agua. Cacerita vendo agua. Cacerita vendo agua. Cacerita vendo agua. Música Música Cacerita vendo agua. Cacerita vendo agua. Pedro Mena vende agua. Cacerita vendo agua. Música ¡Arriba muchachos! ¡Métele, métele, métele! ¡Lléjalo! Cacerita vendo agua Se retire el agua a vos Cacerita vendo agua Yo traigo mi son de oriente De la loma del Caney Si quieres yo te lo enseño Para que lo aprendas bien Tiene sabor a mamey A mango de riso lluelo Fresco como el arroyo Es lo que cruza por mi barte Tiene sabor a mamey A mango de riso lluelo Fresco como el arroyo Es lo que cruza por mi barte Misón tiene sabor a Caney 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 Ay Caney de mis amores Aquí te quiero cantar Eres mi tierra natal Una del bravo mambí Y por eso que yo a ti Nunca te podré olvidar Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney En tus lomas se cosecha La rica piña y el mamey Mango dulce La guayaba y el mamoncito Porque misón es sencillo Tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Si quieres bailar misón Búscate una bonetera Que se atende en la cadera La soltura de Caney Porque esa fiesta de Caney Tiene sangre de Sonera Misón tiene sabor a Caney 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 Escuchamos sabor a Caney Los compadres Vamos a comer temprano Porque me duele a visita Recuerda que en el almuerzo Que se apareció conchita Vamos a comer temprano Porque me duele a visita Recuerda que en el almuerzo Que se apareció conchita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Que venimos a vendetear Mentira tuya Un rato Adelante compadrito Adelante Comadrita También vienen tus dos hijos Mira los que gordos están Ya tú ves Madama mira Baja y tapa A la olla Baja y tapa Baja y tapa A la olla Baja y tapa Yo te lo estaba diciendo Que me diera mi chaucha Temprano Baja y tapa A la olla Baja y tapa Hay cosas que se están viendo Que no se puede creer Aquí estamos Bembedeando Pero sin poder Comer no te lo dije Baja y tapa A la olla Baja y tapa Baja y tapa Baja y tapa A la olla Baja y tapa Baja tapá, yo se tapera Baja y tapa la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi chaucha temprano Baja y tapa la olla, baja y tapa Baja, 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 que baja, baja, que baja, baja, baja Baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa la olla, dúo Los Compadres Sarandonga Porque tiene cuatro dientes Así no Yo no como la juquía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Así no Y después dice la gente ¿Qué cosa? Primo come bobería Sarandonga y nos vamos a comer Sarandonga Que me llamaban Don Tomás Así no Ahora como no tengo Me llaman Tomá Namá Y voy bien Sarandonga y nos vamos a comer Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Un gris muy sabroso Sarandonga Chibiri, chibiri Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Un arroz con buquía Sarandonga Óyelo cantar, zarandonga Ay, zarandonga, ay, nos vamos a comer Zarandonga, un bon gris muy sabroso Zarandonga, óyelo cantar Zarandonga, ay, 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 zarandonga Zarandonga, zarandonga Zarandonga, zarandonga Zarandonga, nos vamos a comer Zarandonga, en el alto del puerto Zarandonga, cuñame con bacalao Zarandonga, que mañana es domingo Zarandonga, chibiricuchibir Zarandonga, óyelo cantar Zarandonga, ay, 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 zarandonga Zarandonga, zarandonga Ay, 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 zarandonga ¡Sopla! Zarandonga, zarandonga Zarandonga, zarandonga Zarandonga, zarandonga Zarandonga Zarandonga, un tema de Compay Segundo Por el dúo Los Compadres Radio Online con acento cubano La mejor elección para acercarte más a Cuba Mándame, mándame, mándame un e-mail Mándame, mándame, mándame un e-mail Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es Para hacernos llegar tus sugerencias enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es con acento cubano con acento cubano Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre y si tú me desprecias te juro mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar y si tú no me quieres me voy a morir cielito lindo me voy a morir y si tú no me quieres me voy a morir y si tú no me quieres y si tú no me quieres me voy a morir El día que yo me muera, se mueren los ruiseñores Y del cielo bajarán otros nuevos cantadores, si es verdad Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme El día que un cantador me llegue a coger un fallo Ese día me muerde un caballo y dejo de ser quien soy, si es verdad Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme Yo no canto con muchachos porque me falta el respeto Yo canto con hombres viejos, por si me falta le meto una galleta Quiéreme, cielito lindo, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme El porvenir que te espera, las horas te lo dirán Colgado de un framboyán, así con la lengua afuera señaló Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme Cielito lindo Amor silvestre Escuchemos el tema del dúo de los compadres Tuve, tuve Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Yo no sé lo que te pasa Tú quieres estar igual que yo En este mundo traidor Todo el quimita fracasa Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Adiós calabozo y cárcel Sepultura de hombre vivo Donde se amanzan los guapos Y se conocen los amigos Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir La confianza mata al hombre Y el peligro a la mujer La mala crianza al niño Y al perro el curama, güey Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabana pa' coger perdir Haciendo carrabana pa' coger perdir Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Yo no sé lo que te pasa Tú quieres estar igual que yo Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Tuve, tuve un año entero Haciendo carrafanas pa' coger perdi Para escuchar lo mejor de la música cubana Sigue aquí con nosotros Con acento cubano Ven, escucha mi dulce cantar Ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe por qué aprendió Y el que no sabe, que aprenda como hice yo Ay, como yo canta tú Mi rumba, cha, cha, cha Que como yo que goza tú Mi rumba, cha, cha, cha Que como yo que baila tú Mi rumba, cha, cha, cha Dole, 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 dola Mi rumba, cha, cha, cha Que como yo que goza tú Mi rumba, cha, cha, cha Música Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que gozando, mi rumba cha 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 Música Vale valor muchacho, oye los pantalones Chico Y beso angelo Música Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que gozando, mi rumba cha 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 Como yo que gozando, mi rumba cha 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 Música Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela y compadres para rato Música Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela y compadres para rato Y duérale a quien le duela y compadres para rato Los compadres, los compadres, pipito y coleando Los compadres, ay compadres para rato Los compadres, si los compadres se mueren el mundo lo va a saber Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer Y no se han muerto Los compadres, en Cuba cantando Los compadres, para el mundo cantando Los compadres, pipito y coleando Los compadres, si los compadres se mueren los ríos van a crecer Porque todas las mujeres lágrimas van a perder Y no se han muerto Los compadres, ay compadres para rato Los compadres, ay primo para rato Los compadres, segundo para rato Los compadres Fíjense bien como son los compadres La clave humana y la flauta humana Viene Boca Baja Baja Sigue bajando Baja Baja Sigue Sigue Baja 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 ¿Hasta dónde voy a bajar si estoy en el hoyo? Pásate del hoyo ¿Qué es con Cui Cui Cui? Baja No me mire con esos ojos de wey manso y sigue bajando Oye Te parto la cara y sigue bajando ¿Hasta dónde quiere que baje si estoy en el puente? Tírate del puente Los compadres Los compadres Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Cuando llego del trabajo ella me empieza a besar Y diciéndome así papito Cuando yo le dé candela, candela, borro el capiao Pronto aflojará el dinero como el Macao Suelta su metedero como el Macao Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Para que suelte la plata Como el Macao La candela, candela Como el Macao Que le pasa a mi mulata mira Todo lo tiene agarrado Dame para acá una plata si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Quiero ir a Mariana Mira No tengo ni para el puente Que dirán eso la gente Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero escuchar Candela Como el Macao Si le pido un cigarrito mira Me dice me lo he fumado Viene y me brinda un cabito Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Pero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Vale candela muchacho Así pone Saca la patica tribulín cantores Ay Ayayay Saca la patica tribulín cantores Ay Como el Macao Candela, candela Como el Macao Pero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Pa' que suelte la plata Como el Macao Pero mucha candela Como el Macao Saca la patica tribulín cantores Como el Macao Como el Macao Candela Como baila rica la caimana La caimana La caimana La caimana La caimana Rita yo no sé que tiene Con todo su movimiento Parece una rana seca Cuando se la lleve el viento Como baila rica la caimana La caimana El día de la caimana El día que el flor azotó Aba ya muy cauto Cristo En baile se oyó otro grito Y fue rica Que lo dio Como baila rica la caimana La caimana Rita se montó en un buey Y casi se está abogando Y como que ella estende Que en el lobo iba bailando Como baila rica la caimana La caimana El día que se perdió rica Yo estaba perdido también Rita es una papa frita Que bailó cualquier cante Como baila rica la caimana La caimana La caimana Sobra, sobra Ahí, arriba si veneto Como baila rica la caimana Oye rica baila la caimana En el parque rica la caimana Como baila rica la caimana En el barco azul la caimana En los pies la caimana Como baila rica la caimana Oye mira, aquí la caimana En el barrio azul la caimana En el parque rica la caimana Como baila rica la caimana Mira, oye rica la caimana Como cantar rica la caimana Como baila rica la caimana Oye mira, aquí la caimana Como cantar la caimana, como baila Rita la caimana La caimana, como baila Riva la caimana Rita la caimana, dúo Los Compadres Como cambian los tiempos de nación ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? Los niños de hoy en día nacen y ya están hablando Si los pones en el suelo, ya te salen caminando ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? Allá en el tiempo de España, compadre, cuando era un muchacho El pueblo andaba en volanta, ahora viaja en autobús ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? Las mujeres de otro tiempo se tapaban las canillas Ahora la moda es arriba de la rodilla ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? Ayer si tenía dinero, me llamaban caballero Ahora tenga o no tenga, todos somos compañeros ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? Ayer fácil te moría, si te dolía un riñón Y hoy riendo te hace, la planta del corazón ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos, eh? ¿Cómo cambian los tiempos? El bule de Tomasa, dúo Los Compadres Echa un pie, que te conocemos el bule Siempre trae un nuevo cuento de allá Corre, viene y te va Todo lo que hablas mentira Yo a ti no te creo nada Si tú me engañabas mucho Ahora no me engañarás Busca otro pa' que engañes Conmigo no cuentes más Siempre está toda pintada Creyendo que eres bonita Sácamela caminando Haciéndote la niñita Pero, bule na' más Que no te quiero Bule na' más Busca otro Bule na' más Para que engañes Bule na' más Conmigo no Bule na' más No, 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 no Bule na' más Bule, bule, bule Bule na' más Que no me engañes Bule na' más Busca otro Bule na' más Para que engañes Bule na' más Música Bule na' más Bule na' más No, 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 no Bule na' más 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 Bule, 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 bule Bule na' más Venga, te vendo Bule na' más No, 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 no Bule na' más Amar a la música cubana Es otra forma de amar a Cuba Y de sentirnos orgullosos De nuestra esencia y de nuestras raíces Con acento cubano Radio online con acento cubano La mejor elección para acercarte más a Cuba Yo soy negro nativo de Cuba Tierra de botijas y tambores Pero por mis venas corre sangre De allá, del continente africano Por eso yo bailo afro cuando resumba una botija Por eso me vuelvo loco Cuando repica el tambor Cuando siento una botija Enreda con los tambores Cojo a mi nera mi Italia Y también me enredo yo Cuando siento que el tambor El cuero se quiere romper Se me ha borrota la sangre Y me rompo yo también Se me ha borrota la sangre Y me rompo yo también Afro cubano soy Afro cubano soy Yo soy negro nativo de Cuba Afro cubano soy Pero por mis venas corre sangre Afro cubano soy De allá, del continente africano Afro cubano soy Cuando siento el tambor enredar con la botija Afro cubano soy Cojo a mi nera mi Italia Y me enredo yo también Afro cubano soy Mi música tiene el tinto Afro cubano soy Del dolor y la tragedia Afro cubano soy De los sueños de la aurora Afro cubano soy De la luz de las quimeras Afro cubano soy En las tierras del Caribe Afro cubano soy El que no tiene de Congo Afro cubano soy Viene de Carabalí Afro cubano soy Cubano, 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 cubano Afro cubano soy 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 Para que nuestro pueblo y el mundo sepan quiénes son los compadres, por favor dígalo Los compadres, tú y yo Y vamos a aclararlo, sí, como no Con mucho gusto Entonces para el capitán Hay un rum rum Por los compadres Por eso Hay un rum rum por las calles Que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum Que los compadres se murieron Mentira Que los compadres tan graves Mentira Que los compadres son jóvenes Es verdad Que los compadres son viejos Aguanta, aguanta Que los compadres son El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum Con los compadres hay un rum rum, te lo dije Hay un rum rum que se murieron, hay un rum rum que están graves Hay un rum rum que son jóvenes, hay un rum rum que son viejos Hay un rum rum que yo no sé qué, qué sé yo Hay un rum rum que patatín, que patatán Hay un rum rum siempre hay un rum rum, hay un rum rum con los compadres Hay un rum rum Con los compadres hay un rum rum que son hermanos Hay un rum rum padre e hijo, hay un rum rum tío y sobrino Hay un rum rum hermanos de caridad Hay un rum rum hijo de Nicolás Hay un rum rum que son del Caney Hay un rum rum que son de Oriente Hay un rum rum de Majaguabo Hay un rum rum de Siboney Hay un rum rum hermano de Ricardo Hay un rum rum de Angelo Urbano Hay un rum rum que son muchas familias Hay un rum rum siempre hay un rum rum Hay un rum rum que la clave no suena Hay un rum rum que la flauta tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Vamos a ver la clave entonces Fue pa' ti Demuéstren que hay clave para rato Tenga la flauta Voy Voy Sopla, sopla con los compadres hay un rum rum que yo no sé qué quise yo Hay un rum rum que patate que patata Hay un rum rum que son hermanos Hay un rum rum que son jóvenes Hay un rum 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 que salieron Hay un rum rum que regresaron Hay un rum rum que fracasaron Hay un rum rum que triunfaron En casa de Pedro Alcojo No ha llegado el día todavía Todavía No ha llegado el día todavía No he oído cantar los gallos Todavía Que anuncian la madrugada Todavía Por eso sigo entonando Todavía Esta criolla tonada Todavía Ha llegado el día todavía Allá en la Sierra Maestra Todavía Una bachata cubana Todavía Se comienza por la tarde Todavía Se acaba por la mañana Todavía Ha llegado el día todavía Allá en la playa de Sigua Todavía En casa de Pedro Alcojo Todavía Vamos a dar una fiesta Y divertirnos a la antigua Todavía No ha llegado el día todavía Allá en la playa de Sigua Todavía En casa de Pedro Alcojo Todavía Vamos a comernos un macho Todavía Y divertirnos a nuestro antojo Todavía No ha llegado el día todavía Si se quiere poeta Como justo y adoro Tienes que desmontar Tú verás Yo quiero que tú me digas reina Si en el cielo hay platanal Todavía No ha llegado el día todavía El día que yo me muera Todavía Y vuelva a resucitar Todavía Entonces yo te diré Todavía Si en el cielo hay platanal Todavía No ha llegado el día todavía Todavía No ha llegado el día todavía Ahora muchachos La casa de Joaquín ¿Dónde está León de la Conao? En Sigua Cachivo para su corredor Y Cachicojo para su talajo Una mano lava la otra Y dos la cara Bien Angelo Ey Cubano Ey Vamos para la casa de Pedro Alcojo Vamos Busca Cruzito Y Atacito Atacito no va porque come mucho A ver si a Liti lo quiere llevar Y morir Vaya Oye Pilarica Sopla Todavía No ha llegado el día todavía Si no, 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 no Todavía No ha llegado el día todavía Todavía Muchachos Todavía No ha llegado el día todavía Todavía A casa de Pedro Alcojo Todavía No ha llegado el día todavía Todavía El león De la Conao Todavía No ha llegado el día todavía No te preocupes muchachos Todavía Porque vea saliendo el sol Todavía Allá en mi oriente la fiesta Todavía No ha llegado el día todavía No ha llegado el día todavía No ha llegado el día todavía Si eres cubano A mí que me importa De dónde vengas Si eres de monte o de ciudad Si vienes de Miami o de Chile No importa el lugar donde te encuentres Radio online con acento cubano Siempre está contigo Si vienes de Miami o de Chile Si eres cubano A mí que me importa De dónde vengas ¡Eh! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Ay! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Eh! Desde ellas que bellas son Me han exigido las tres Que diga de ellas cuál es La que ama mi corazón ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Eh! Yo quiero saber cuál es Para hacerle una canción Entregarle el corazón Y arrodillarme a sus pies ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Eh! Una se nombra María La otra se nombra Josefa Y la última Teresa Pero las tres bellas son ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres conmigo van a acabar! ¡Quémalo muchachos! ¡Mujeres conmigo van a acabar! 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 Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ey, yo no sé con cuál me quedé Porque con lastre he soñado Mejor para ser más justo Y que no haya disgusto Me quedaré con las tres Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo Contigo qué, chico Van a acabar Mujeres, conmigo van a acabar Dúo los compadres Con el llanto de cocodrilo Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Por ti fui como un cangrejo dando marcha para atrás No quiero nada de ti Con el llanto de cocodrilo Si por cosa de la vida has pensado darte un tiro Me avisa que rezaré como reza un cocodrilo Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Y cuando te esté muriendo Y cuando te esté muriendo Yo seré tu confesor En vez de aliviar tus penas Aumentaré tu dolor Yo, yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Bajonete, mirocle Sopla Sopla Al crucero Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Yo, 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 yo te lloraré con llanto de cocodrilo Yo, yo, yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Coco, co-co-co-co-co-co con llanto de cocodrilo Yo, yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás con llanto de cocodrilo Radio online con acento cubano, el sonido que te acompaña. No quiero llanto. Yo pido cuando me muera, que me ponga mi sombrero, que por si acaso en el camino me coge algún aguacero. No quiero llanto. No quiero llanto. No quiero llanto. Cuando me muera, yo no quiero llanto. Yo soy igual que el cangrejo, que no necesito gorra. No tomo café con gorra, ni se me arruga el pellejo. No quiero llanto. No quiero llanto. No quiero llanto. Cuando me muera, yo no quiero llanto. El que se pelea conmigo, ese me hace un gran favor. ¿Por qué? Menos perro, menos pulga, más fresco, menos calor. No quiero llanto. No quiero llanto. Cuando me muera, yo no quiero llanto. No quiero llanto que yo, no quiero llanto si me muero No quiero llanto que flores, no quiero llanto vida mía No quiero llanto, sopla Ahora, oriente Baja, 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 baja con la locura Esta es la locura número uno de los compadres Baja, sigue bajando Una regla especial para flauta, clave y contrabajo Bien, baja, sigue bajando Baja, baja un poquito Chico, te estoy diciendo que baja Baja, baja, no me mire con esos ojos de wey manso Y sigue bajando Baja, 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 baja Que parto la cara, baja chico ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó ahí? No puedo más, estoy en el hoyo de la guitarra Sigue pasando desde el hoyo y sigue bajando ¿Qué te pasa en el hoyo y sigue bajando? Baja, no me patines, no me patines, baja Sigue bajando Baja chico, baja, un poquito más Un poquito más, un poquito más ¿Qué pasó? Que no puedo más, estoy en el puente ¿Cómo? ¿Que te está en el puente? Sí Tírate del puente, que da pie Que te tire del puente, que da pie Venga, la clave y el contrabajo compadre Voy pa' ti Venga, aplauda Sopla Engrasa los pitones Aquí los compadre Sopla No se han muerto, no Vivite y coleando El arreglo completo Se han muerto, los compadre No quiero llanto, no quiero llanto Ahora No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto Ese palo tiene judía. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. Yo sí como la judía, aunque tenga cuatro dientes, porque por la tierra mía, eso es como pan caliente. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. En la loma del Ponete hay un palo muy famoso, donde nace cien judías solo con un calabozo. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. Yo vi una judía dormida y dormida la maté, y cuando se despertó estaba hecha fringarse. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. La judía con cuatro dientes parece que no hace daño, pero al que logre morder está gritando cien años. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. Yo vi en la piedralica una judía sentada, era perversa y arica, y mala la condenada. Ese palo que está aquí tiene judía, ese palo que está aquí. ¡Dopla! ¡Dopla! Balbonete, balbonete ahora muchachos. ¡Ven a la heranda! ¡Silarita! ¡Dopla! Ahí Mira, mira el rastro, mira el rastro ahí Mírame, échale los perros, échale los perros Mírame en el curujey, mira en el curujey, mira, mira ahí, oye ahí Mírame la cabeza Este palo que está aquí tiene juquilla, tiene aquí, tiene juquilla Este palo que está aquí tiene juquilla, tiene juquilla Este palo que está aquí tiene juquilla, mira, tiene juquilla, mírala aquí Tiene juquilla, mira la cabeza Mírame la tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En ese viaje que hoy me trae de hoy Para conocer la historia de la música cubana, siga aquí con nosotros en este, su espacio con acento cubano El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Con acento cubano Yo me separé de ti, antes que tú me dejaras, para que luego no hablaras injustamente de mí Yo boté a mi negra, la boca 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 Te ofendiste, te ofendí, me olvidaste, te olvidé Tampoco me importa qué, cualquiera por un antojo Ahora recojas rastrojo, que en la basura dejé Yo voté a mi negra la voz, 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 yo voté que tu... este género en race yo bote a mi Mistela La Vosne cuando me casé contigo dei los requisitos de cuenta que la sabitça de plato, cucharada y carrito yo bote a mi Mistela La Vosne 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 ay La Bocera 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 La Bocera